El rezo del Santo Rosario Le pedimos al Señor que nos libere de este tiempo de pandemia, que devuelva la salud a todos los enfermos, que dé el descanso eterno a todos los difuntos, el consuelo a sus familiares, que proteja a todos aquellos que están más expuestos a causa de sus actividades. También le pedimos al Señor que dé fortaleza y esperanza a todos aquellos que se encuentran más desanimados y sufriendo las consecuencias de esta pandemia. Nos ponemos en presencia del Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón al Señor por todas nuestras faltas. Pésame Dios mío y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberte ofendido. Propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. En este día sábado contemplamos los misterios de gozo. En el primer misterio gozoso, la anunciación del Señor. El mensaje vino a entregarle, llena de gracia, Dios te salve. Pues cargas en tu vientre al Salvador, al que será llamado Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. En el segundo misterio gozoso contemplamos la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Entre las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Dichosa tú pues has creído Que se cumplirá lo que el Señor Ha prometido Bendita Entre las mujeres Bendito Es el fruto de tu vientre Jesús Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Dios te salve María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María María llena eres de gracia Dios te salve María Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestras culpas Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Y socorre especialmente a las más necesitadas De tu misericordia Amén Nuestra Señora del Rosario Ruega por nosotros En el tercer misterio gozoso Contemplamos el nacimiento de Jesús En el portal de Belén Para enseñarnos humildad Y las estrellas se alegran ya Los ángeles no paran de cantar Ha nacido el Rey del Universo Nuestro Salvador El Hijo de Dios Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como eran un principio Ahora y siempre Y por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestras culpas Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo A todas las almas Y socorre especialmente A las más necesitadas De tu misericordia Amén Nuestra Señora de Guadalupe Ruega por nosotros En el cuarto misterio gozoso Contemplamos La presentación del niño Jesús En el templo de Jerusalén Permite mi Señor Que tu siervo vaya en paz Pues como lo prometiste Mis ojos se abren ya Han visto al Salvador La luz de Israel Quien será revelación A quien tú nos has enviado Mi Señor Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Ahora y en la hora de nuestra muerte El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria a Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestras culpas Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Y socorre especialmente A las más necesitadas De tu misericordia Amén Nuestra Señora de Lourdes Ruega por nosotros En el quinto misterio gozoso Contemplamos Al niño Jesús Perdido y hallado en el templo Con los doctores y maestros de la ley Al cabo de tres días Le encontró Le quedaba frente al templo Le miró Cercado entre doctores Haciéndoles preguntas Se quedaban admirados Por su sabio responde Mientras su madre angustiada Se acerca y lo abraza Se acerca y lo abraza ¿Por qué nos haces esto? Hijo mío, mi querer ¿Por qué no sabes que yo tengo que ocuparme de las cosas de mi padre? Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como eran un principio Ahora y siempre Y por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestras culpas Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Y socorre especialmente A las más necesitadas de tu misericordia Amén María Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Recemos por las intenciones del Papa Francisco Y de nuestro Obispo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Y por los siglos de los siglos Amén Ave María Purísima Sin pecado concebido En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén El ángel vino de los cielos Y a María le anunció El gran misterio de Dios hombre Que a los cielos admiró Virgen Madre, Señora nuestra Recordando la encarnación Te cantamos tus hijos todos Como estrella de salvación Yo soy la esclava del Señor Mi Dios La Virgen dijo al contestar Que se haga en mí según has dicho Se cumple en mí tu voluntad Virgen Madre, Señora nuestra Recordando la encarnación Recordando la encarnación Te cantamos tus hijos todos Como estrella de salvación Y el verbo para redimirnos Tomó su carne virginal Y vio hecho hombre entre nosotros Librándonos de eterno mal Virgen Madre, Señora nuestra Virgen Madre, Señora nuestra Recordando la encarnación Te cantamos tus hijos todos Como estrella de salvación Librándonos de ser Gracias. 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos llena con su alegría y y con su paz, permanezca ahora y siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenos días. Comenzamos esta celebración eucarística en este sábado 29 de agosto, día en que celebramos la memoria del martirio de San Juan Bautista, el primo de Jesús, el último de los apóstoles, el último, perdón, de los profetas, como escuchábamos en la canción, que hace referencia sobre todo al profeta Jeremías, pero que también es perfectamente aplicable a San Juan Bautista, y el precursor, aquel que tiene la misión de abrir los caminos al Señor, al Mesías, al Salvador, y preparar corazones bien dispuestos para su llegada. Dejamos en manos de Dios todas nuestras intenciones particulares para esta celebración eucarística. Ponemos sobre el altar del Señor las intenciones que ustedes nos han enviado a través del WhatsApp de la parroquia, más 549-3446-498-244. Al Sagrado Corazón, por nuestras familias y la sanación del mundo, a San Judas Tadeo, por un favor especial, al Niño Jesús de Praga, por los niños, su salud y su regreso al colegio, Virgencita María, intercede por nosotros y cúbrenos con su santo manto, pedido por Miriam y Gustavo, que nos escriben desde Miami, por eso lo del regreso al colegio, ¿no? En acción de gracias por la vida de mi esposo Rafael Hernán Atehortúa Arroyave, en su cumpleaños, pedido por Gloria Trujillo desde Colombia. En acción de gracias al Padre Pío por haber intercedido por la bebé Sharon Abach y permitir que culminara con éxito su terapia ocupacional luego de 20 meses y su sanación completa, pedido por Sandra. Por la salud de mi hijo Carlos Alberto, que hoy se tiene que hacer unos estudios para que salgan bien, pedido por Nelly. Por la salud de miembros de mi comunidad, Petronila, María Ester, Sandra, Elsa, Luis, Raúl, María Ester, Suárez, por las niñas Fiorella y Zoe, y por todos los enfermos de COVID, por los enfermos de cáncer, pedido por Nelly. Al Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, por una gracia especial, pedida por Isabel Deretich. A Dios y la Virgen de Luján, pidiendo una gracia, pedido por Adriana. En acción de gracias por los 50 años de la Fundación de la Cooperativa de Agua Potable y otros servicios públicos de Ibicui, pedida por Carlos Durrells. Por el eterno descanso de Carlos Alcides Murilla, pedida por Carlos Durrells. Por el eterno descanso de Horacio López, fallecido recientemente, pedida por Carlos Durrells. Por el eterno descanso de mis padres Gladys y Ernesto, y demás difuntos de la familia García Di Mauro Blescher, Alcaraz Echenique, pedido por Adriana. Por el eterno descanso de Juan Luis Bianchi, en el día de su cumpleaños. Por los difuntos de las familias Ságel Espinosa. Por el eterno descanso del doctor Guillermo Campañá. Y también dejamos en manos de Dios todas las intenciones que ustedes están anotando a través del chat de YouTube, de Facebook, las que tenemos todos los que participamos aquí en el Templo de esta celebración eucarística y también los que lo hacen a través de la transmisión radial. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que quisiste que San Juan Bautista fuera el precursor del nacimiento y de la muerte de tu Hijo, concédenos que así como él dio su vida como mártir por la verdad y la justicia, también nosotros luchemos con valentía en la afirmación de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías La palabra del Señor llegó a mí en estos términos. Ciñete la cintura, levántate y diles todo lo que yo te ordene. No te dejes intimidar por ellos, no sea que te intimide yo delante de ellos. Mira que hoy hago de ti una plaza fuerte, una columna de hierro, una muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes de Judá y a sus jefes, a sus sacerdotes y al pueblo del país. Ellos combatirán contra ti, pero no te derrotarán, porque yo estoy contigo para librarte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mi boca anunciará tu salvación. Mi boca anunciará tu salvación. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca tenga que avergonzarme. Por tu justicia, líbrame y rescátame. Inclina tu oído hacia mí y sálvame. Mi boca anunciará tu salvación. Sé para mí una roca protectora, tú que decidiste venir siempre en mi ayuda, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Líbrame, Dios mío, de las manos del impío. Mi boca anunciará tu salvación. Porque tú, Señor, eres mi esperanza y mi seguridad desde mi juventud. En ti me apoyé desde las entrañas de mi madre. Desde el vientre materno fuiste mi protector. Mi boca anunciará tu salvación. Mi boca anunciará incesantemente tus actos de justicia y salvación. Dios mío, tú me enseñaste desde mi juventud y hasta hoy he narrado tus maravillas. Mi boca anunciará tu salvación. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Herodes había hecho arrestar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con la que se había casado. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, pero no podía porque Herodes lo respetaba, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Cuando lo oía, quedaba perplejo, pero lo escuchaba con gusto. Un día se presentó la ocasión favorable. Herodes festejaba su cumpleaños, ofreciendo un banquete a sus dignatarios, a sus oficiales y a los notables de Galilea. Su hija, también llamada Herodías, salió a bailar, y agradó tanto a Herodes y a sus convidados, que el rey dijo a la joven, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le aseguró bajo juramento, te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntar a su madre, ¿qué debo pedirle? La cabeza de Juan el Bautista, respondió esta. La joven volvió rápidamente a donde estaba él, y le hizo este pedido. Quiero que me traigas ahora mismo, sobre una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento y por los convidados, no quiso contrariarla. Enseguida, mandó a un guardia que trajera la cabeza de Juan. El guardia fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Después la trajo sobre una bandeja, la entregó a la joven, y ésta se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan lo supieron, fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando, como decíamos en el inicio, esta memoria del martirio de Juan el Bautista, que hemos escuchado el relato en el Evangelio, y que nos habla precisamente de ese dar la vida de Juan a causa de la verdad. Juan, en la oración colecta, decía, es el precursor de Jesús, tanto en su nacimiento como en su muerte. Anticipa Juan el Bautista la venida del Salvador y anticipa también figura de la muerte que va a sufrir Jesús. Juan, decíamos, da su vida por ser consecuente con la verdad. Él anuncia la verdad, esa verdad que a veces incomoda, como le incomodaba al rey Herodes, que le decía la verdad, le decía que estaba mal, que se hubiera casado con la mujer de su hermano. Esa verdad que también en su momento incomodó al pueblo, incomodó también a las autoridades, cuando los profetas en el Antiguo Testamento hablaban en nombre de Dios, diciendo la verdad de Dios. Y esa misma verdad que incomoda también a las autoridades, y que va a ser la verdad con mayúscula, porque es la palabra hecha carne, porque es el mismo Jesús, que lo va a conducir precisamente a la muerte. Lo que rechazan las autoridades es precisamente lo que Jesús anuncia, es decir, la verdad con mayúscula. Por eso vemos cómo también, y esto nos sirve para nuestra vida, ser consecuentes a la verdad siempre va a implicar algún rechazo. La verdad es la verdad, es decir, se acepta o se rechaza, no tiene medias tintas, no podemos negociar la verdad. La verdad es para ser anunciada, y ese anuncio, como decíamos, y cuanto más uno se introduce en la verdad, bueno, más implica también, de alguna manera, iluminar la vida de uno precisamente a la luz de esa verdad, y a veces lleva a darse cuenta de que hay cosas que en la vida de uno están mal. Y entonces, bueno, como le pasó al mismo Jesús, cuando hablaba, muchos dijeron son duras estas palabras, y lo dejaron. Entonces, ante la verdad, algunos prefieren alejarse, irse, no aceptar esa verdad en su vida, y seguir por otros caminos. Y hay otros, como pasó con los fariseos, con los sumos sacerdotes, que luchan contra la verdad, y entonces tratan de acallar la verdad, y por eso mismo Juan el Bautista, por eso mismo Jesús, entonces son llevados a la muerte. Ante la verdad, siempre vamos a tener estas posibilidades, cuando anunciemos la verdad, en nuestra familia, entre nuestros amigos, ante otros, y muchas veces algunos nos van a decir, como a Juan el Bautista, o como a Jesús, perdón, o como al mismo Pablo, bueno, otro día te escucharemos, son muy duras estas palabras, nos alejamos, y otros van a tratar de luchar, van a tratar de hacernos caer en el error, o que claudiquemos ante la verdad. Y también es bueno ver la diferencia entre la verdad y la opinión. Nosotros a veces, hay cosas que son opinión, que son opinables, y que tal vez las dogmatizamos como si fueran verdaderas. Y no, hay que poder distinguir lo que es la verdad, de lo que es una opinión. La verdad nosotros la basamos especialmente en las Sagradas Escrituras, en la tradición de la Iglesia, en lo que nos enseña precisamente nuestra fe. Esa es para nosotros la verdad. Mientras que la opinión admite discusión, admite puntos de vista, por eso es bueno poder distinguir siempre esto, no transformar una opinión en como si fuera algo verdadero, o dogmatizar una opinión. Pero a su vez, tampoco podemos caer en lo otro, que es un poco lo que nos plantea el mundo. Las verdades, transformarlas en opiniones. Es lo que decía el Papa Benedicto XVI. Vivimos en una época del relativismo, donde pareciera que no hay verdades, donde todo puede ser opinable, donde todo puede ser discutido. Y cuando eso ocurre, entonces perdemos el rumbo. ¿Por qué? Bueno, si todo puede ser opinable, si no hay una verdad, esto que decimos, esa es mi verdad, esta es tu verdad, esta es la verdad del otro. No, la verdad es una sola, como decíamos, y se acepta o se rechaza. Pero tampoco podemos caer entonces en esta cuestión de, bueno, transformar la verdad en algo opinable, en algo que puede ajustarse a mi forma de pensar o a la forma de pensar del mundo. No podemos licuar, no podemos aguar la verdad, porque entonces pierde el fundamento, pierde la solidez y no tenemos dónde pararnos, porque nos hundiríamos en el mar de las opiniones. Le pedimos al Señor entonces, por intercesión de San Juan Bautista, que Él nos haga también valientes, como para poder siempre anunciar la verdad, sin entrar en confrontaciones estériles, por supuesto, pero sí sabiendo que la verdad tiene siempre sus consecuencias, que la verdad requiere valentía. Lo que se enfrenta a la verdad y su valentía es como hemos visto la actitud de Herodes, que es la cobardía. Herodes, por no querer quedar mal con sus invitados, por no querer pasar vergüenza, manda a matar a Juan el Bautista, a quien respetaba, a quien escuchaba también con atención, pero ante la cobardía de sus invitados, por la presencia de sus invitados, lo manda a matar. Que entonces también nosotros podamos tener siempre esa valentía de Juan el Bautista y tratar de evitar esa cobardía de Herodes, especialmente cuando a veces nos sucede, que por no quedar mal podemos llegar a matar la verdad, y la verdad con mayúscula que es la verdad misma de Jesús. Le pedimos al Señor entonces y a San Juan Bautista que Él nos haga siempre consecuentes con nuestra fe y con la verdad del Señor. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo y hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. por aquellos a quienes queremos por nosotros y nuestra amistad, por los vivos y por los difuntos te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Recemos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Por las ofrendas que te presentamos concédenos, Señor, seguir con rectitud tus caminos como enseñó San Juan Bautista la voz que clamaba en el desierto y confirmó valientemente derramando su sangre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro. Alabamos tu grandeza manifestada en San Juan Bautista el precursor de tu hijo y el mayor entre los nacidos de mujer. Antes de nacer saltó de alegría en el vientre de su madre al sentir la proximidad del Salvador y fue el único profeta que señaló al Cordero que quita el pecado del mundo. Él bautizó en el río Jordán al mismo autor del bautismo para que el agua viva santificara a todos los hombres y mereció dar el supremo testimonio de Cristo derramando su sangre por él. Por eso unidos a los ángeles en el cielo cantamos en la tierra un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Santo es el Señor Dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria Hosanna Hosanna en el cielo bendito es el que viene en el nombre del Señor en el nombre del Señor en el nombre del Señor Santo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así padre al celebrar ahora el memorial de la pasión y muerte la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo héctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles san juan bautista y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del señor digamos con confianza la oración que él nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del señor este ahora y siempre con todos ustedes y con tu espíritu como hermanos en cristo nos damos un saludo de paz no ustedes los que están en la casa cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros danos la paz 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 este es Jesús el cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices los invitados a la cena del señor señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar de que entres en mi casa de que entres en mi casa Amén. 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 Oremos. Al celebrar el martirio de San Juan Bautista, concédenos, Padre, venerar el sacramento que hemos recibido y alegrarnos por sus frutos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como cada día los invitamos a continuar un momento en adoración eucarística, una vez finalizada esta celebración, para prolongar este momento de encuentro con el Señor. Les recordamos que el próximo lunes celebraremos la fiesta de San Ramón Nonato, patrono de las embarazadas, de los niños por nacer, de las obstetras. Así que los invitamos también a poder unirnos en oración, especialmente por aquellas futuras mamás que conozcamos. Los invitamos también a enviarnos su intención, enviarnos una foto o un video de las embarazadas también, para poder compartir ese día y realizar la bendición de las embarazadas y también de los profesionales de la salud que atienden a las futuras mamás. Así que esto será el próximo lunes en la misa de la mañana a las 8 de la mañana a través de YouTube y después la repetición en Facebook durante la tarde. Y les recordamos los horarios de misa del fin de semana. Hoy tendremos hoy sábado a las 18.30 el Rosario y a las 19 de la misa, aquí en el Templo Parroquial, transmitida por el canal de Facebook, la página de Facebook de la parroquia. Y mañana domingo, 9.30 el Rosario, a las 10 de la mañana la misa, transmitida por el canal de YouTube. Y por la tarde, 18.30 y 19, la celebración de la Eucaristía, transmitida por la página de Facebook de la parroquia y la FM Parroquial en el 105.9. La rezamos a una Ave María a la Virgen, pidiéndole a ella su ayuda y protección. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Hermanos, hemos celebrado la misa. Anunciemos a Cristo con nuestras vidas. Vayan en paz. Demos gracias a Dios. Es hora de partir mar adentro y no voy a esperar. Él ya está junto a mí y sus ojos derraman ternura. Él espera a mí, sí, y yo no quiero hacerlo esperar. Quiero sentir tu amor y volver a nacer. Quiero decirte, ven, mi barca es tuya. Es tan inmenso el mar, pero yo voy con vos. No temo navegar, si está mi Dios. Quiero ser como vos y ser pan que se deja comer. Quiero ser manantial. Quiero ser manantial. Quiero ser manantial. Queda vida donde quiera que vaya. Quiero ser manantial. Quiero ser manantial. Quiero ser manantial. Quiero ser manantial. Quiero sentir tu amor y volver a nacer. Quiero decirte, ven, mi barca es tuya. Es tan inmenso el mar, pero yo voy con vos. No temo navegar, si está mi Dios. cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí. Ven y adoradores, adoremos a Cristo redentor, gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti. Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor, unamos nuestra voz a los cantares del coro celestial. Dios está aquí, al Dios de los cantares alaremos con gozo angélica. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti. Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eran un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eran un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eran un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. 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 Dios está aquí. Gracias. 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 nos disponemos a recibir la bendición con el Santísimo Sacramento. Gracias. 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 Bendita sea su Preciosísima Sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la Excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la Excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su Gloriosa Asunción. Bendito sea el Nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su Castísimo Esposo. Bendito sea San José, su Castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Bendito sea el Tempo de María Santísima летtil. Bendito sea Dios en suSeñor o Ep Justice for Το. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Tú del fuerte eres dulzura, tú del débil eres vigor, te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. En la vida eres consuelo, en la muerte dulce solas, te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Amén.